... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , , , , , , , , , ,, ,... , ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Dale, dale, dale! 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 ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.